¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Percifer y ando con... Melanie Baby y Paul Michael Así que ya sabemos, vamos a reaccionar al Bizarrap de Junmico, la sesión 58, el primero del año Vamos a ver qué tal, la verdad que espero que me sorprenda, ya que es algo, un junte de locos Así que nada, sigan a Melanie Baby en Instagram, Melanie Baby Music, Percifer y Paul Michael Yo abajo tres veces, ¿no? Sí, dos veces Y sigan lo que también está haciendo reacciones en su canal ahí, así que... Sí, mi gente, aquí nos vamos para allá No nos hemos visto hace rato 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 No me pude darle cobertura Si era mía, te quedamos menor a te Se desespera Ahora que salgo pa' la calle, chafiera Ya le contaron que me voy con quien quiera Con esta baby ya no es quien te espera Y se desespera Y se desespera Ahora que salgo pa' la calle, chafiera Go Go, 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 go Me encantó que comenzara con melodía Perfecto A mi de ahí me encantó A mi de ahí me encantó Me mató Me mató Me mató Me mató que no es lo que suelo ver de ella Me sorprendió Me sorprendió Estoy impactada Si, el ritmo es todo Si, el ritmo es todo Si, el ritmo es todo Me está sorprendiendo Más de lo que esperaba Si Dicen que debo favores caros Si me imagino Si es que men yo te vi Afuera en la fila pa' mi show Claro que si Yo me acuerdo Cuando van de mierda de mi Te pegaste a mi VIP Eres un pussy Boy Si me pillan saliendo Desde la entrada de la plaga Creen que pueden leerme Porque me han visto en la portada Y se apaga las luces Dejame oscura Que mi gente premia los flashes Si yo pido que lo suban Que bueno Me encantó Que buena Barra está lanzando La barra está Escucha Decía como que hay un Como que hay una pullita pa' mi No sé quién Si, si, si Pero Debe haber sido bien importante Porque no creo que se tome el tiempo De meter una pullita en un bizarrar Claro Y porque le revive la carrera Y todo eso Se pierde, ¿no? Buena No, está protegiendo también Oh Andamos ya aquí en Mallorca Mientras tanto Estamos contando torta La que puede poder Y la que no puede soporta No soporta Esto Esto estaba recontrapeal La que bebe Que no puede soporta Que duro Me gustó Me gustó Eso me gusta ¿Qué? Está metiendo un ritmito bien bonito Si Súper cuchy Es algo de lo que uno no se espera Eso Le queda perfecto en su flow Pero es algo que Yo no me esperaba esto No, yo tampoco Pero me encantó Y que entre con melodía Me gustó Ahí está, bro Me transmite Va a romper seguro Terminando esa partecita Va a romper con todo Sí Pero sí transmite la canción Bastante Como que Me siento como que Yo voy a estar contigo Que sea Enραino Enraino Todavía Va a ir Enraino Que Enraino enraino Te Enraino Enraino Lo Enraino Lo Como Esto me fascina, lo entraso, dame. Maravilloso entraso. ¡Qué duro! ¡No puede soportar! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Sí, muy duro, muy duro. ¡Todo burro de feeling! Viza siempre viene con algo nuevo, ¿te das cuenta? Siempre viene con algo más duro y ahora algo como que más así, como que sentimental, algo como que tiradera. No, llegó, me gustó, la verdad. Es totalmente algo diferente. Lo que la gente espera, en realidad, le ha dado, o sea, espera una sorpresa y creo que esto ha dado. Sí, me gustó. No, y ubico toda la talla, hermano. Sí. Vamos a terminar el... A ver, quiero ver hasta el final. Me encanta porque es una artista que no para de subir, hermano, está escalando y escalando y escalando. De esa manera increíble. Y me encanta. ¡Qué locura de bizarra! Particularmente, me ha gustado bastante. A mí también me encantó. A mí también. De hecho, esperaba que no fuera algo usual, algo de lo que ella siempre saca, que siempre mata, pero... O sea, ya que era un bizarra, quería escuchar algo diferente, diferente, pero de ella. Y más el toque del bizarra, uff, la partieron. Te lo juro, te lo juro que me encantó. Muy duro. La verdad. De paso, a mí me encanta cuando ella canta y chantea también parte. No, la melodía que hizo del intro siento que fue una cosa de lo... No, 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 no. Desde que entró ya se sabía que iba a romper, hermano. No, me sorprendió. Te lo juro que yo esperé que iba a meter un chanteo como los que suele hacer normalmente, pero creo que esta vez... Drill, así, drillar. Sorprendió. Y creo que esto es lo que la gente quiere, algo diferente, ya que el bizarra te da tanta exposición, que tú tienes que sorprender a la gente. Entonces creo que ella lo hizo. Es versátil, hermano. El único versátil. Lo duro. Lo duro. Me gustó mucho. Me encantó, me encantó. Qué duro este bizarra. Deja en los comentarios qué tal te pareció.